Ain't no grave can't hold my body down Los piratas infectaron los mares por generaciones Así que prometí eliminarlos a todos Y después apareció este muchacho Jack Sparrow ¡Vayan por él! Él me arrebató todo Y me llenó de... Rabia Los muertos están usurpando el océano Buscan una perla Una chica Y a Sparrow He oído historias De un osado capitán español Que casó y asesinó A cientos de hombres No, 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 hombres no No, 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 no Piratas Piratas Conocí a un español llamado Algo muy español Ahora viene por ti, llave ¿Dónde está tu nave? Tu gente Tu pantalón Jack Ay, perdón Todavía decías algo No hay donde esconderse Encuentra Sparrow por mí A partir de ahora Seremos aliados Por donde tienes la mano izquierda Somos más que eso Entra ¿Qué? Mono No vine a mostrar problemas ¿Qué? ¿Qué es el fin de modo de vivir? Lo que me hiciste Lo vas apagando Los de esa nave buscan a Jack Voy a nadar para llegar Karina, ya para No, 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 no No pares Esto ya es demasiado, ¿sí? No, no es cierto Pisos, tobillos Me habrías visto aún más Si te hubieras callado J hay donde está Florio No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no棷 Lo vas apagando Hasta ahora Qú plantas Por donde quay O Tú Kush O A